El silencio El vacío es un río de gente En el infierno una playa sin ti Yo venía a decir que te quiero Y ojalá que tú quieras quererme Somos pájaros de un mismo cielo La marea nos trajo hasta aquí Y ahora cuando viajo muy ligero de equipaje Tengo que volver a casa antes de que sea la tarde Y si duermo lejos, yo se prendo los caminos con espejos Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte Para no dejar Cuando cierro los ojos te veo Te desnudo y aunque no estés enfrente En el cine de mis parpadeos Las películas hablan de ti Yo venía a perderme en tu cuerpo Y al final me quedé para siempre Que se caiga en la nube del cielo Si me falta mi dosis de ti Y ahora cuando viajo muy ligero de equipaje Tengo que volver a casa antes de que sea la tarde Y si duermo lejos, voy sembrando los caminos con espejos Para no dejar de mirarte 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 Para no dejar Ahora cuando viajo muy ligero de equipaje Tengo que volver a casa antes de que sea la tarde Y si duermo lejos, voy sembrando los caminos con espejos Para no dejar de mirarte 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 Enorme, Ángel Ocray